yo espero mi gente que más mi ñaña o mi ñaña buenos días buenas tardes buenas noches espero que todo el mundo esté bien excelente good morning what's in a good night I don't know why you see this video yo yo espero que todo el mundo esté bien este vídeo corto es sencillo hoy es el día de acción de gracia mi gente espero que todo el mundo esté bien todo el mundo esté con su familia hay personas que quizá no tengan comida en este día espero que alguien le dé un plato de comida a las personas que no tengan en la calle porque hay mucha pobreza y hambre espero que todas esas personas que no tengan comida tengan un plato de comida en este día en acción de gracia tan give happy thank you for everybody enjoy your day with your family with your friends ya tú sabes mi gente es un vídeo corto de parte de mi canal ya tú sabes cua vaca 593 Dios los bendiga a todos ya tú sabes mente positiva a pesar que problemas te odien gente que te odien que no te quieran ya tú sabes mi gente muchas bendiciones happy thank you y feliz día de acción gracias a todos mi gente a mañana mañana que lo disfruten ya tú sabes mente les fue bar y bendiciones a todos